ay no manches, aparte lo que voy a decir es sacar este disco no, no, no no, no, no no, no, no no, no, no 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 no, no, no no, no no, no no, no no, no no, no, no no, no no, no no, no, no no, no, no no, no, no no, 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 no no, 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 no no, 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 no no, 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 no el mayor código en la historia cuando encontró la clave para descifrar la piedra roseta misma que es de granito negro esta piedra se encuentra en el museo luego de una infructuosa búsqueda de varias décadas para comprender las escrituras misteriosas inscritas por los egipcios y dejadas para la posteridad curiosamente Jean-François Champollion descifra la piedra roseta sin embargo la primera palabra que él describe es la palabra y esto es importante para que tengan ustedes en consideración que todo lo que se había este informado al mundo referente a todo lo inscrito debería ser revelado el nombre que descubre Champollion la primera palabra que descubre es Cleopatra ¿sabían ustedes que en el año 2011 la tierra y el sol se alinean con el minúsculo cometa elenín sin provocar los acontecimientos predichos por todos los astrólogos queridísimos hermanos no olviden que diariamente estamos publicando información muy relevante y valiosa como esta pero permítanme decirle que sólo de manera general en las redes sociales en el caso de lo que es Twitter ustedes nos pueden identificar como arroba JJ Valderrábano o si es Facebook como Joseph Ben Ajarón pero si ustedes desean conocer más a fondo acerca de estas fantásticas efemérides nuevamente los invito a que visiten nuestro portal www.ultimadvertencia.com en donde incluso algunas de estas son ilustradas y que está ya actualizado además encontrará información complementaria queridísimos a detalle y bueno todos aquellos hermanos que deseen entrar en contacto con sus servidores además de que lo pueden hacer por medio de las redes sociales ya mencionadas también pueden hacerlo por medio de Skype como JJ Valderrábano 90 y lo pueden hacer todos aquellos que radican en Europa Medio Oriente Asia África y Oceanía queridísimos pueden entrar en contacto todos los martes a las 14 horas tiempo del centro de México y tomando en consideración la diferente cantidad de horas que nos separan bueno es muy probable que si nosotros en el tiempo del centro de México son las 2 de la tarde para ustedes desean las 9 entre las 8 y 10 de la noche muchísimas gracias para todos ustedes y también bueno los martes estamos en contacto a las 20 horas con varios de nuestros queridísimos hermanos de América del Norte centro y del sur que en conjunto participan así que una vez más queridísimos no hay obstáculos para aquellos de ustedes que deseen conocer más un poco más sobre la verdad acerca del Dios verdadero y sin embargo también si ustedes tienen algún proyecto alguna inquietud tengan la gentileza de confiar en nosotros que le daremos y si no lo tenemos la más pronta solución a lo que ustedes determinen así es que ya lo saben no dejen de visitar de manera constante el nuevo portal de www.ultimadvertencia.com en donde estaremos actualizando insisto nuevamente semana a semana para que todos ustedes consulten esa valiosísima información que ahí se publica lo cual lo convierte en el mejor portal informativo en su género y que para todos ustedes será importantísimo para las investigaciones y para los estudios que cada uno se encuentran llevando a cabo queridísimos hermanos el día de hoy en nuestra sección que se titula la imagen de la semana presentamos a ustedes una fantástica representación artística localizada en uno de los arcos que forman parte de los accesos a los pasillos laterales de la basílica de san pedro en el vaticano en donde en alto relieve se puede apreciar en uno de esos marcos al centro una representación muy similar al caduceo que significa o que se muestra como una base con una serpiente enredada porque no decirlo un báculo con una serpiente entrelazada pero esta más que serpiente queridísimos por favor si la observan tiene alas por tanto la representación de esta es de un dragón pero continuando con la descripción de esta fantástica obra aprecien ustedes a los hombres que están por debajo del dragón estos en primera instancia se puede ver que ellos tienen levantada su mirada como si estuvieran observando algo en las alturas pero los hombres que están al frente en uno de sus brazos tienen enredadas cada uno una serpiente y aquí la pregunta queridísimos hermanos podría ser esta acaso esto representa el dominio que los reptilianos tienen sobre la humanidad el gran dragón posicionado en lo más alto de aquel como báculo o base cilíndrica es la representación que demuestra la autoridad que los seres draconianos tienen en la tierra el hecho de que los hombres miren hacia las alturas será señal de que los seres humanos han visto descender o bien veremos bajar a aquellos seres de aspecto reptiliano desde las alturas muchas muchas son las connotaciones que se desprenden de esta representación artística las cuales si algo revelan y que es muy cierto es ese vínculo que ha existido entre estos seres benditos de nuestro padre seres celestiales y la humanidad desde hace mucho tiempo y que es hasta hoy gracias a los adelantos tecnológicos que podemos indagar y profundizar más en la investigación y saber y darnos cuenta que es cierto y a nombre de todos nuestros amadísimos hermanos quiero agradecer en esta ocasión a don Raúl Gómez Jiménez de Monterrey Nuevo León aquí en México quien tuvo la amabilidad de compartirnos esta maravillosa y muy reveladora ilustración en donde podemos ver de izquierda a derecha que un hombre se para frente a un árbol con frutos pero como recordarán el árbol daba manzanas y este hombre suplica por peras con respecto a esto citaremos a Isaías capítulo 17 versículo 7 que a la letra dice y en aquel día el hombre mirará a su creador y sus ojos contemplarán al santo de Israel y no volverá a mirar sus templos que fabricó con sus manos ni volverá a mirar los muñecos que inventó con sus dedos ni a los bosques de donde cortaban esos leños ni a sus imágenes de metal así mismo es aquí el capítulo 21 versículo 10 a la letra nos dice con tal de menospreciar la autoridad de mi hijo más amado y de abatir su cetro cortarán cualquier árbol para hacer figuras que en este caso son crucifijos con todo tipo de leño y oseas capítulo 4 versículo 12 también a la letra nos dice mi pueblo le pide a sus leños y sus palos les responden porque la fuerza de sus fornicaciones los ha fascinado con la idolatría y todos me han dado la espalda para ir detrás de sus ídolos muchísimas gracias también a nuestro queridísimo y muy amado hermano don julio césar maldonado de madrid de españa quien una vez más ha tenido la amabilidad de compartirnos esta fantástica ilustración en donde de izquierda a derecha vemos en los tres primeros íconos formas de templos religiosos y los emblemas de judaísmo cristianismo e islamismo y finalmente con la misma forma vemos un lápiz y el siguiente mensaje menos religión y más educación y al respecto comentaremos que esto ya nos había sido advertido y así quedó escrito en juan capítulo 5 versículo del 39 al 42 que a la letra dice investiguen muy bien las escrituras porque a ustedes les ha parecido que en ellas encontrarán la vida eterna y no ellas simplemente les dan testimonio de mí y no quieran llegar a mí para que tengan vida porque alabanzas de los hombres yo no recibo repito porque alabanzas de los hombres dice el maestro jesús el cristo yo no recibo pues yo que los conozco sé que ninguno de ustedes ama a dios no lo olviden hermanos juan capítulo 5 versículos del 39 al 42 vaya nuestra gratitud y a nombre de todos los entrañables hermanos de esta maravillosa familia de la última advertencia llegue hasta buenos aires argentina a nuestro amadísimo hermano marcelo fabián limarzo que nos hizo llegar estas imágenes comparativas que incluyen una fantástica reflexión en la primera imagen vemos una pared con pieles de diferentes animales y cabezas disecadas y la siguiente frase la casa de un cazador y sus trofeos pero en una segunda imagen fantásticamente don fabián nos comparte algo que a muchos les impactará pero que a la vez nos ayudará a reflexionar pues como podemos observar hay un cristo en la pared de lo que se entiende es una iglesia y la misma frase la casa de un cazador y su trofeo y es que tal y como podemos razonar en la primera nos da a entender que la cacería es de animales mientras que en la última la cacería es de personas que se dejan casar con astucia pero a consecuencia de su ignorancia y al respecto consideremos lo que nos fue dicho por jeremías y que así quedó escrito para la posteridad el libro de jeremías capítulo 5 versículo 27 al 31 y que este a la letra nos dice en la tierra abundarán los malvados engañarán como cazadores poniendo lazos como trampas para cazar a hombres cuidado hermanos hermanos cristianos mucha atención muchísimo cuidado como jaula llena de pájaros así están sus templos todos llenos de engaño y así también es como se han hecho grandes y ricos pues engordaron y brillan de gordura y han violado los preceptos que yo ordené no hacen justicia a la viuda ni han defendido al huérfano y sin embargo si prosperan y lo hacen porque tampoco hacen justicia a los pobres y acaso yo no habré de castigar estas cosas dice el señor y de estas gentes no he de tomar venganza cosa fea espantosa y terrible hacen en la tierra los hombres los que se dicen profetas solo hablan mentiras y todos los sacerdotes y los pastores que gobiernan según su antojo son aplaudidos y esto le gusta a mi pueblo pero que harán cuando estas cosas lleguen a su fin muchísimas gracias también a nuestro amadísimo hermano José Manuel Ramírez de Los Ángeles California quien muy amable ha tenido la gentileza de compartirnos una valiosísima ilustración acompañada de algunas frases muy acertadas por cierto en la imagen podemos ver al Papa Francisco y el siguiente texto el Papa Francisco no es santo no es padre no es infalible no es el sustituto de Cristo no es bíblico no es el sucesor de Pedro y finalmente lo más importante no seas engañado al respecto mencionaremos lo que así ha estado escrito en Apocalipsis capítulo 9 versículo 20 y que a la letra nos dice habrá algunos hombres que no morirán por fuego y azufre y son los que nunca se arrepentirán ante el Altísimo de todo lo que hicieron nunca enseñaron a los hombres a no adorar hombres que se decían santos se acuerdan ustedes santo padre ni tampoco a muñecos de madera de piedra de oro de plata o cualquier otro metal los cuales no ven no oyen y no caminan y finalmente amadísimos mi más sincero agradecimiento a nombre de todos los amados hermanos a nuestra queridísima hermana Verónica Shalom por compartirnos esta maravillosa frase que a la letra dice quien tiene miedo de enfrentarse a la realidad se refugia en la religión y al respecto en reiteradas ocasiones hemos aludido queridos hermanos precisamente a que la religión es el invento del hombre para sentirse perdonado sobre todo de sus actos y de su forma de pensar es una fantasía creada por el ser humano para justificar sus acciones que aunque Dios no tiene justificación alguna por tanto una vez más todas las religiones son falsas y si ustedes nos permiten queridísimos antes de continuar sigamos conociendo sobre la correcta interpretación y aplicación de los estatutos y preceptos que el altísimo nos ordena cumplir en su ley santa y que hoy continuamos la secuencia del orden de estas leyes por lo que ha llegado un momento de analizar el estatuto en el que Dios ordena en su libro de Levítico capítulo 100 7 versículos del 23 y el 27 y que este a la letra nos dice y dijo el Señor ninguna grasa de buey ni de cordero ni de cabra comerás tampoco manteca de animal muerto o del que fue destrozado por las fieras úsala para cualquier otra cosa más no la comerás porque cualquiera que coma grasa de animal será cortado de su pueblo ninguna sangre comerás ni de aves ni de bestias porque cualquiera que coma sangre será cortado de su pueblo amadísimos hermanos si ustedes nos permiten este mandato espero no se hayan dado cuenta es tajante pues las grasas de los animales no se deben consumir precisamente porque en nuestro organismo se generan reacciones muy dañinas como lo es el que se tapen las arterias y que esto es muy común en quienes son dados a comer grasas de animal pero también las mantecas que son igualmente grasas no se deben consumir ya no importa de que animal sean hermanos no se deben ingerir y punto así como también lo es la sangre pues recordemos que el bendito en el libro del levítico capítulo 17 versículo del 10 al 7 se nos dejó dicho lo que aquí se describe y dijo el señor cualquier hombre del pueblo de israel y cualquiera ajeno a él jamás ni nunca comerá sangre o lo cortaré de su pueblo porque debe de saber que la vida de la carne está en la sangre por tanto nadie de ustedes comerá sangre y cualquiera que mate animal o ave para comer de los que son limpios al degollarlo se derramará su sangre y esta se cubrirá con tierra porque no debemos olvidar dice el señor que el alma de toda carne su vida está en su sangre y queridísimos bueno antes de dar inicio a nuestro tema de hoy quisiera invitarlos de la manera más atenta a todos ustedes a que el día de mañana en punto de las 22 horas tiempo de los ángeles california y 24 tiempo del centro de méxico no se pierdan la entrevista a la que una vez más hemos sido invitados por mayra berenice en su programa de radio que todos ustedes pueden escuchar a través de internet en www.joseradio.com y quisiéramos aprovechar queridísimos la oportunidad para agradecer al auditorio de doña mayra que ya tiene a bien seguir nuestras publicaciones y programas dándome la oportunidad de servirles con muchísimo de verdad muchísimo gusto y bien queridísimos hermanos el día de hoy a petición de varios de ustedes vamos a hablar acerca de las próximas conmemoraciones que están por llevarse a cabo a partir precisamente de esta semana iniciando el jueves primero de octubre y que continuarán los días nueve y diez y de igual manera quince al veintidós con la deliberada intención de que aquellos que cumplieran con estas fechas lo realicen de la manera más apegada a lo que nuestro padre ordena y conforme así ha estado escrito además de que si desean expresar alguna duda al respecto con muchísimo gusto la responderemos durante esta transmisión así que sin más preámbulo iniciemos queridos hermanos el día de hoy sólo hablaremos de la conmemoración más próxima que es la de este día primero de octubre y al próximo domingo les prometo tocaremos la del día nueve y diez de octubre y el siguiente domingo hablaremos del Sukkot y lo haremos de esta manera para que en todos ustedes haya mucha claridad en lo que deben hacer y si es que hubiera alguna duda precisamente en estos programas podrán sin problema exponerlas para que las mismas sean aclaradas las mismas las mismas Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Recordemos que Aviv ordenó el Señor, era el primero de los meses de cada año. Entonces, el día primero del séptimo mes, primero de octubre, será para todos ustedes sábado, que significa día de reposo. Y tendrán en casa reunión santa, ningún trabajo harán, pero sí, con sonidos de trompeta, ofrecerán una ofrenda encendida al Señor. Gracias. ¡Gracias! 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 Que a la letra dice, el día primero del séptimo mes, primero de octubre, todos ustedes tendrán sábado, día de reposo, será para ustedes reunión santa, lo que quiere decir que estaremos toda la familia reunidos en el mismo lugar, en la misma casa. Ningún trabajo harán, pero sí, con sonidos de cualquier trompeta, ofrecerán una ofrenda encendida al Señor. Por lo que todos debemos guardar este próximo día jueves, como día de reposo, tal y como lo hacemos en los días de sábado, en donde no haremos absolutamente nada, pero durante el día, al amanecer, al atardecer, y al anochecer, saldremos a nuestra terraza, jardín, lugar más alto o azotea, en fin, en aquel lugar donde tengamos la expansión del cielo frente a nosotros, y haremos sonar nuestra trompeta o nuestro shofar. Y al anochecer, presentaremos la ofrenda encendida a nuestro bendito Padre, y también oraremos a Él, en reconocimiento del inicio de las conmemoraciones que están dando inicio, y que cabalmente estaremos cumpliendo conforme a su voluntad santísima, y no menos importante, conforme a su bendita ley. Ahora bien, esta ofrenda encendida debe ir acompañada de doce panes de siete kilos de harina cada uno. Repito, doce panes de siete kilos de harina cada uno, lo que representa el utilizar ochenta y cuatro kilos de harina de trigo para hacer esos doce panes. Y estos panes deberán ser colocados en dos filas de seis cada una. además, deberán acompañarse con incienso, el cual simboliza el perfume que a Dios tanto le agrada y que tanto le complace en sus panes. y obviamente hermanos, esto conforme a lo que así también ha estado escrito en el libro de Levítico capítulo veinticuatro versículos del cinco al siete y que a la letra dice Tomarán harina y cocerán doce tortas sin levadura de siete kilos cada una y las colocarán en dos órdenes de seis sobre una mesa limpísima delante del Señor. Pondrán también sobre cada orden de pan incienso limpio el cual servirá como perfume para cada ofrenda. Tanto las tortas como el incienso deberán retirarlo y quemarlo al día siguiente o también lo que muchos hacen es que como todavía está en condiciones de frescura el pan se desmorona si alguno de ustedes quisiera molerlo y si no se desbarata con la misma migaja y se riega este pan en puede ser el jardín puede ser algún patio para que las aves del cielo bajen y lo coman queridos hermanos es importantísimo que el holocausto o carnero o cordero sea aderezado solo con sal repito solo con sal nada más y las vísceras también se colocarán en el fuego pero obviamente estas deben estar muy limpias para que se quemen junto con el animal con el cordero recuerden hermanos esto es importantísimo que no se le debe quebrar hueso alguno a la ofrenda no deberá tener absolutamente ninguna enfermedad ni nada torpe que pudiera notarse en ella a no ser que si se dan cuenta que hay hay restos de esta ofrenda solo hermanos coloquen un poco más de leña alrededor para que se termine de consumir sin problema esta ofrenda y algo que todos nosotros debemos tener muy presente es que si el bendito nos advirtió que sus leyes son eternas aquel o aquellos que en este momento estén pensando que en estos principios eran solo para los antiguos o aquellos otros que piensen que estos estas ordenanzas son o eran solo para los judíos no es así pues si todos nos nos seguimos considerando hijos del altísimo porque entonces no obedecemos a nuestro padre así es que hermanos de la manera más respetuosa hagamos lo que el bendito nos ordena y con esta ordenanza con estas mandatos que él desde el principio de los tiempos nos proporcionó en verdad todo aquel que busque pretextos para no cumplir con estas leyes no va a pasar nada no va a pasar nada asuma usted su responsabilidad y sobre todo que pudiendo ahora hacer el momento ideal para mostrarle a sus hijos que ustedes se equivocaron que fueron objeto de mentiras aún de nuestros propios padres allá ustedes hermanos allá ustedes y bien hermanos antes de terminar este programa quisiera decirles que de la nada tuvimos oportunidad de que una señora que vende trapos trapos para limpiar trastes para limpiar mesas pasaba por el negocio de mis hijos y fíjense ustedes que de la nada nos empezó a platicar que por qué no íbamos a abrir en los días mis hijos tienen una letrero en donde se va a cerrar el negocio ofreciendo inclusive disculpas para la gente que de tan gentil de tan gentil manera los este visita pero fíjense hermanos que la señora empezó a preguntar del por qué y nos dice que porque su hermano está yendo a una escuela judía dos días después muy amablemente esta señora llevó a su hermano y el pobre hombre hundido hasta el fondo este hermano don Adrián por cierto nos comentó que ya tenía varios días de que él y su familia sólo estaban comiendo pan duro y agua pero también hermanos don Adrián tuvo la amabilidad de comentarnos que un desgraciado perro arrastrado que se dice judío este se puso a crear su propia quejilaj en una de sus propiedades y que el imbécil este le dijo a este pobre hombre don Adrián como ya va a ser el Rosh Hashanah tienes que venir con toda tu familia vestido de blanco pero tendrás que vestirte de ropa muy fina porque si compras baratijas así te va a ir durante todo el año más eso no es todo hermanos este perro desgraciado también le dijo y tienes que traer una vajilla nueva para que yo te la bendiga para que en esa vajilla puedas comer durante todo el año pero tiene que ser una vajilla muy fina pues este pobre hombre se puso a conseguir ropa blanca zapatos blancos y fue a un centro comercial popular y compró una cajita de vajilla para cuatro personas y cuando se presenta este amadísimo don adrián la esposa de este perro que dice que le llamen rosh le dice a este pobre hombre mi vajilla me costó quince mil pesos la compré en este en liverpool un centro comercial muy afamado aquí en méxico para gente muy pudiente pero la tuya te ha de haber costado doscientos pesos verdad y el pobre hombre viendo viendo que se estaba burlando esta perra también de él con lágrimas en los ojos le dijo no señora me costó ciento veinte pesos y la señora se empezó a burlar más todavía de él pero eso no es todo queridísimos hermanos este perro desgraciado saben que hizo eh que se dice judío le pidió que llevara de postre para todos los de la quejilaj que significa la este eh la que es congregación que lleve el postre pero que creen que le pidió de postre el rush si que llevara gelatina hermanos acaso no hemos dicho que la gelatina se fabrica con pata de puerco pues este perro que se dice judío pidiéndole a este pobre hombre que no tenía ni para comer consiguió dinero prestado para llevarle a este desgraciado gelatina ah pero a otros de sus fieles les pidió sándwiches de jamón sándwiches de tocino sándwiches de pepperoni o salami en fin todos todos nosotros sabemos que ningún embutido se come puesto que el señor su santísimo nombre sería blasfemado y este desgraciado pidiendo sándwiches de jamón para vendérselos a los demás este fieles de su congregación de su quejilaj este hombre hermanos con lágrimas en los ojos nos dice que que no sabe qué hacer que entonces como la ropa blanca la consiguió para él y para su familia y ya era usada entonces le dijo el desgraciado este rush que entonces ni lo piense que de una vez se haga la idea de que le va a ir muy mal este año si hermanos pasamos un par de horas y este hombre no cesaba de llorar pero el tipo con lágrimas nos decía hace días que mi familia comemos pan duro con agua y ese es nuestro desayuno y nuestra comida y este grandísimo arrastrado maldito ante los ojos del altísimo le dijo que era forzoso que llevara cosas buenas que sus zapatos blancos debían ser nuevos porque así lo ordena Dios me pueden decir hermanos en donde el altísimo obliga a un pobre hombre a que se compre zapatos nuevos hermanos no quisiera yo ahondar en este asunto pero les juro que yo llegué a las lágrimas con este hombre pero lo que más me enfureció es ver como un imbécil que se hace decir judío humilla humilla lo que nuestro padre nunca ha hecho con el ser humano humilla a este pobre hombre cuidado cuidado con esas religiones hermano cuidado porque así no los había dicho ya el altísimo a través de su amado hijo en apocalipsis capítulo 2 versículo 9 que a la letra dice yo sé todo lo que tú haces sé cómo sufres y lo pobre que eres pero tú eres rico porque las ofensas a Dios de los que se dicen ser judíos y no lo son sólo se enseñan en la escuela de satán más esto no es todo apocalipsis capítulo 3 versículo 9 dice nuestro amado maestro y recuerden que nuestro maestro dice todo lo que me han escuchado decir no es cosa mía es cosa de mi padre apocalipsis capítulo 3 versículo 9 escúchame porque verás que yo soy el que daré la misma escuela de satán a los que se dicen ser judíos y no lo son porque entre ellos mismos se mienten verás que yo los obligaré a que vengan y adoren a mi padre de rodillas delante de ti para que sepan que yo a ti te he amado evangelio de tomás versículo 23 recuerden ustedes hermanos son de los documentos de Nahamad no imiten en esto a los judíos porque ellos sólo quieren el árbol y odian el fruto no imiten tampoco a los que sólo quieren el fruto y odian el árbol y no solamente eso hermanos este imbécil que se dice ser este el rabino el rabino este grandísimo perro les vende unos libros extraños pero que en la pasta dice Torah si fuera Torah esta no se lee de izquierda a derecha forzosamente sería de derecha a izquierda pero no sólo eso les vende ah porque todo lo tienen que comprar con él tienen que comprar libros de rezos que se los venden mil y tantos pesos la Torah que se las vende creo que en cuatro mil cinco mil pesos pero que creen que la Torah tiene el evangelio de Tomás de perdón de Mateo el evangelio de Juan el evangelio de Marcos y el evangelio de este de Lucas pero lo más vergonzoso una Torah que tiene epístolas las epístolas de Pablo oiga este perro de veras como se atreve a semejante blasfemia pero es maravilloso hermanos darnos cuenta como nuestro padre ya nos había dicho esos que se dicen ser judíos y no lo son todo lo que te digan lo han aprendido en la escuela de Satán y antes de despedirnos queridísimos hermanos permítanme por favor enviar un abrazo y un afectuoso saludo hasta la ciudad de San Paul en Minnesota en los Estados Unidos a nuestro queridísimo hermano don Toñito Joaquín Romero quien se ha integrado a la red de Facebook y que sigue nuestros programas semanales queridísimo hermano muchas gracias por favor muchas gracias y reciba de la manera más atenta mi más sincero agradecimiento por tenernos la confianza al mismo tiempo que en esta su casa seguiremos rogando a Dios para que me considere usted a sus más apreciables órdenes porque es algo que usted nunca debe olvidar a la hora que a usted le venga en gana llámenos con mucho gusto estamos para servirle reciba por favor mis mejores deseos de que nuestro padre el bendito nuestro amado maestro y el siervo más antiguo le bendigan a usted y a sus más queridos nuestro padre le brinde toda su protección y los colmen de bendiciones y les multipliquen su sabiduría y todo cuanto poseen amadísimos hermanos por hoy es todo que nuestro amadísimo padre el eterno nos bendiga pero que nos dé más sabiduría junto con nuestros más queridos y nos permita ya de una vez por todas dejar de estar presentando pretextos y pretextos y cumplir su ley santísima para así verdaderamente estar haciendo su voluntad y que a ustedes hermanos les multiplique todo cuanto tienen y permítanos despedirnos con este sabio y valiosísimo proverbio judío que a la letra dice no hay persona que no tenga su momento y no hay nada que no tenga su lugar amadísimos hermanos la enseñanza de este sabio proverbio fíjense que es muy valiosa porque muchos en alguna ocasión nos hemos quejado de lo que somos de lo que tenemos etcétera y no nos damos cuenta que quizá aún no sea el momento de disfrutar de aquello que tanto deseamos y que llegado el momento indicado se nos proveerá no olvidemos que todo debemos acatarlo con sabiduría y un hombre o una mujer en quien hay sabiduría siempre encontrarán el valor positivo a los acontecimientos que tengan lugar en su vida aún hermanos y cuando estos sean aparentemente en su contra muchísimas gracias cuidado con esta fecha cualquier sonido de trompeta y hasta la próxima yo te alabo padre y te doy gracias que eres el señor del cielo y de la tierra por haber hecho que todos los que se dicen sabios y entendidos cerraran sus ojos a todas las cosas que se ven en el cielo y haberlas enseñado a los que las viven y las aprecian como niños y si esto ha sido así es porque así te agrada bendito los ojos que en adelante pongan su mirada en el cielo para que vean tus maravillas nada es como se los han contado ni nada es como ustedes lo han creído si hay a mí que no que no que no ¡Gracias! ¡Gracias!